Muchas gracias y un saludo muy especial para todos. Nos convoca pues acá el tema de tres autores, que son en orden cronológico, Aldous Huxley, George Orwell, y Philip Kindred Dick. Los tres autores tienen mucho que ver con conceptos de futurismo, con conceptos de utopías, con conceptos de sostenibilidad. Y eso es precisamente lo que nos enmarca. Y yo quisiera, antes de empezar, como va a ser un ejercicio un poquito de ceder la palabra, dar una pequeña reseña de cada autor. Uno generalmente piensa que George Orwell fue el primero, y no, el primero fue Aldous Huxley. Él nació en 1894 y murió en 1963. Es lo que en Inglaterra se conoce como un Etonian. Un Etonian es una persona que estudió en Eton. Eton eran como, es un college, el equivalente aquí a una universidad de docencia, donde se les daba una formación liberal. Y de hecho, en Eton, Aldous Huxley fue profesor de francés de George Orwell, cuyo verdadero nombre era Eric Blair. Allá, precisamente, en Eton, pudieron compartir como las primeras ideas de su concepto de futuro, y los tres compartían otra cosa no tan positiva, diría yo, aunque es positiva desde el punto de vista del arte. Empezaron a desarrollar todos estos ciertos problemas psicológicos, es decir, eran personas depresivas, eran personas existencialistas, muy preocupadas. En el caso de Huxley, por ejemplo, tenía problemas de visión, estuvo 18 meses sin poder ver, y en esos 18 meses, él utilizó como todo ese drama personal para aprender a tocar piano, y para refinar las ideas que los llegarían, pues como a sus numerosas novelas, no solamente Un Mundo Felices, que después hablaremos inclusive de la traducción, es incorrecta, no es Un Mundo Felices, es A Brave New World, que de pronto ahorita tendremos oportunidad de explicar esa traducción. Pero ellos dos tuvieron oportunidad de compartir ideas. Después vino George Orwell, de 1903 a 1950, también fue un activista político, muy preocupado por los régimenes comunistas, opresivos, por un Estado vigilante, él participó inclusive en la Guerra Civil Española, George Orwell también fue policía imperial en Birmania, era un viajero, lo mismo que Huxley, y por eso precisamente, porque los primeros libros de él son relacionados con su vida, sus experiencias personales en diferentes países, fue que él decidió utilizar el seudónimo de George Orwell, en lugar de Eric Blair, para proteger como la imagen de su familia, ya que él era tan políticamente criticado. Y el tercero de ellos, que es Philip Kindred Dick, es un americano, él ha nacido, muchas personas creen que él nació en San Francisco, pero él nació en Chicago, y después pasó con su familia para San Francisco, de 1928 a 1982, compartía, por ejemplo, con Huxley, su afición por las drogas psicotrópicas, porque según decían ellos dos, eso les abría la puerta a ver algo más allá de la realidad sensible. Philip Dick, por ejemplo, distinguía entre la realidad sensible, lo que podían ver los sentidos, y la verdadera realidad, que era algo subyacente, más atrás, más místico, más filosófico. Los tres escribieron grandes obras que podrían catalogarse en el género de distopías. Yo quisiera que Memo nos explicara un poquito más esos términos de distopía, utopía, que inclusive tengo entendido que utopía viene desde Tomás Moro, en 1516, con su obra, precisamente Utopía, y su relación tan conflictiva con Enrique VIII, cuando se iba a separar de Catalina de Aragón. Pero explíquenos, Memo, qué es eso de utopía, distopía, retrotopía, ficción, qué tiene que ver eso con la ficción, con la ciencia ficción. Bueno, muy buenas tardes. Si hay que analizar el origen de las palabras, utopía, pues aparece en la utopía de Tomás Moro, ¿cierto? Él va a situar una especie de isla cerquita a las costas del Brasil, y está la palabra utopía, que quiere decir sin lugar conocido. O sea, la utopía no niega, simplemente desconocemos el lugar. Ahora, si yo dijera atopía, es porque ya no tiene lugar. La atopía ya niega el lugar. Ah, niega topos lugar. Y lo mismo va a pasar con la distopía, la destrucción del lugar, que es más o menos todo el mundo que se está moviendo, pues en muchas ciencia ficción, en las películas. Y frente a esto, aparece un término que usa Bauman, que se llama la retrotopía, que es importantísimo, porque realmente nosotros vivimos en un mundo donde muchas utopías están cumplidas. O sea, el hombre vuela, el hombre habla a distancia, logramos vivir más, entender, logramos dominar lo desconocido. Pero Bauman se hace una pregunta. Bueno, si hemos logrado todo eso, ¿qué daños hicieron esos logros? Entonces, logramos volar, pero la contaminación que producen los aviones es altísima, tremendamente alta. Logramos movernos con energía muerta, ¿cierto? Con combustibles, pero el efecto de contaminante es terrible en términos de contaminación ambiental, en términos de ruido. Y así va analizando los hechos cumplidos. O sea, lo logramos, pero creamos más problemas. Entonces, cuando él habla de la retrotopía, es regresar en el tiempo, hacer un análisis. A ver, cuando empezó a funcionar el primer avión y siguió el segundo, el tercero, en qué momento ese avión se volvió problemático, para el ambiente, por ejemplo. Entonces dice, hay que volver al momento antes de que se volviera problemático, para volver a plantearnos la utopía, pero teniendo en cuenta los efectos marginales. O sea, no se trata de que hacemos el barco más grande del mundo para lograr una contaminación marina espectacular. Por ejemplo, no se trata de que descubrimos la energía atómica, la energía nuclear, para borrar dos ciudades y que las potencias estén asustadas con ese logro. Entonces, ¿en qué momento el punto era óptimo para volver a plantearnos el mundo que tenemos? De hecho, hoy en día se dice que el mejor momento de Occidentes entre 1960 y 1970, habría que volver a esos momentos para tirarnos hacia el futuro. Entonces, la utopía, lo que no sabemos dónde es, la utopía, lo que no tiene lugar, la distopía, la destrucción del lugar y la retrotopía es volver al mejor lugar. ¿Cómo se distinguen o cómo se complementan o cómo interactúan con el concepto de ciencia ficción? Porque autores de ciencia ficción hay más que esos tres, por ejemplo, Red Bradbury y Isaac Asimov y sin embargo, ellos no son tan reconocidos dentro del género de distopías. ¿Por qué ocurre eso? A ver, de hecho, la literatura puede hacer lo que quiera, porque la literatura no tiene por qué probar nada, simplemente debe ser verosímil y la gran literatura termina creando, digamos que los caminos para pensar correctamente, porque cuando uno leía un distópico, el distópico lo que está diciendo es por qué llegamos a este punto, cómo fuimos capaces de llegar a este punto, pero uno aplaude la distopía, él simplemente la plantea como ese error en el que seguimos persistiendo, ¿cierto? Hay una gran distopía de Paul Oster, por ejemplo, el país de todas las cosas, es terrible, es completamente terrible, pero dentro de eso hay personajes que tratan de, como de frenar el hecho o de volverse atrás, que es más o menos lo que hace Isaac Asimov en la serie de fundación, el último libro es tierra, alguien se encuentra un libro y descubre, nosotros somos originarios de la tierra y no hemos hecho más que buscar la tierra y la única opción de encontrar la mejor tierra es volver a la tierra, ¿cierto? Y ya que comparas digamos esa visión romántico perfecta u óptima como lo dijiste ahora del pasado en la retrotopía y la visión de aquella realidad aterradora si así se quiere en el futuro, ese concepto de tiempo porque todos los tres autores comparten que el espacio está ofuscado, que el espacio está repleto, que el espacio está lleno y lo mismo el tiempo, ¿qué nos puedes decir sobre eso? A ver si ese es uno de los grandes problemas de que perdimos el tiempo que es el lugar donde reposamos, de hecho por eso en el judaísmo hay un día que es el sábado que es el día del tiempo, o sea, no salimos de lo espacial porque lo espacial es donde acometemos oficios, hacemos cosas, entonces vamos a tener un día donde recuperamos el tiempo de alguna manera, cuando, ¿qué estamos viendo ahora? O sea, el espacio está cada vez más relleno, eso pues simplemente basta ver las grandes ciudades que se han convertido en centros de confinamiento intensivo, yo a veces pienso que pasaría en Medellín si hubiera que salir de urgencia, nadie sale porque todos estamos unos encima de otros, si bajáramos todos a la superficie imposible salir, es más, no cabemos, eso es lo que a veces se me ocurre y dicen no, no, estás pensando mucha bobada pero es cierto pues eso se va a dar, entonces los espacios cada vez, las vías, la tierra ha perdido espacios, calcule los kilómetros y anchos de autopistas sobre el mundo, sobre la tierra, todo eso está prácticamente sobre tierra fértil, pero dejó recibir el sol ¿cuánto? yo le calculo eso por ahí un 15, 18% en solo autopistas, o sea, ya le quitamos el espacio a la tierra misma más los asentamientos urbanos y miremos cada vez vivimos más estrechos, cada vez nos estrecha lo que no podemos votar, por ejemplo, eso es una cosa espectacular que vamos a hacer con todas estas pilas de celulares, de computadoras, de carros eléctricos, eso no hay donde tirarlo porque el ensayo que hicieron tirarlo al espacio eso no sé sino dar vueltas al punto de que el próximo cohete no sé cómo va a salir de la tierra, ¿cierto? Entonces, nos vamos llenando de objetos, de cosas, pero al mismo tiempo vamos llenando el tiempo, una cita aquí, otra cita acá, otra cita acá, yo nunca he visto una forma de llenar más fácil el tiempo que los celulares porque el tiempo es para el reposo, ¿cierto? y de repente esto, 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 a uno a veces le dicen pero es que usted no contesta y uno tiene que decir es que yo no trabajo en un call center, hombre, yo no, yo no puedo estar atento a todo lo que llega, pero es el relleno del tiempo, cada vez dormimos menos, dormimos peor, nos levantamos más agitados y claro, nos tropezamos porque no hay espacio, ¿cierto? Es una cosa que vamos a ir teniendo en cuenta porque se va llenando el cielo, aviones, helicópteros, las vías, todo el transporte, el sitio donde vivimos porque cada vez es más estrecho además, entonces va a llegar un momento como decía Heisenberg, el filósofo alemán, de que el mejor apartamento del mundo va a ser aquel que no tenga nada adentro y que permita mirar donde hay un solo árbol, ese va a ser el mejor apartamento del mundo, ¿cierto? porque no me voy a tropezar con nada, ¿no? y logro ver y la luz, etcétera, etcétera, porque ya de todo lo que tenemos hay ciudades donde ya prácticamente ni se ve la luz del día, Hong Kong, por ejemplo, entonces rellenamos el espacio y rellenamos el tiempo, por eso es que uno ya de repente muere y nos están cremando porque es que ni siquiera hay espacio para enterrar gente, ¿cierto? Quisiera escuchar en este momento que nos tiene que decir el profesor Vladimir Martínez, ahora que Memo menciona precisamente esa necesidad de espacio para nuestra tranquilidad emocional, precisamente Vladimir disfruta mucho una de las obras maduras de Aldous Hoxley que es la isla, Aldous Hoxley fue una persona muy erudita, se preocupó entre otras cosas por la espiritualidad, por el misticismo, por lo que subyacía en la base de todas las religiones, esa verdad absoluta que es subyacente a todas las religiones y que da precisamente origen al ecumenismo y también él buscaba esos lugares apartados y escribió la novela La Isla desde una perspectiva ya madura, del autor como un autor maduro, algo similar hizo George Orwell cuando se retiró con su hijo adoptivo Richard a la isla de Jura, que es una isla cerquita de Escocia, precisamente buscaban la soledad, el espacio, aunque Orwell lo hacía por motivos distintos a Hoxley, Orwell lo hacía por un desprecio absoluto digamos al sistema, al gobierno, él no confiaba, era paranoico y no confiaba, Hoxley lo hacía más por su avidez de más información, de más sabiduría, tú que leíste recientemente La Isla y la analizaste, qué nos tienes que decir sobre ella y qué nos aporte ese libro a la sostenibilidad de lo que estamos viviendo hoy. Hola, Guadio, hola Memo, no, yo primero quiero además agradecer la confianza de que me hayan invitado para estar aquí con ustedes dos y conversar un rato, ¿cierto? además tú hay que decirlo pues, la gente tiene que saber que esto está completamente improvisado, pero a propósito de lo que se está conversando, me quedé pensando de momento ahorita cuando escuchaba Memo en el tema de este relleno del espacio-tiempo y antes de corresponder también con la pregunta tuya sobre el tema de la isla, porque se me vino a la cabeza algo que no es forzadamente literatura, fue un paper científico del 2020 de Ron Milo, un científico del Instituto Weisman en Israel, yo no sé si tú recuerdas que además hasta le escribimos una vez a propósito de un tema cuando empezó la pandemia porque tenían unos modelos para la ocupación, ¿te acuerdas? hasta nos mandaron información pues, bueno, pero fuera de esa anécdota lo que pasa con el paper de Milo es que ellos calculan el peso de todo lo que hemos hecho y el ritmo al que estamos fabricando cosas, el dato es muy interesante, según el paper de Ron Milo en Nature, se dice que estamos fabricando cosas a un ritmo de casi 30 gigatoneladas años, al punto de que ya superamos toda la masa antropogénica, al menos pues en términos de biomasa y coincide perfectamente con la argumentación que tenía Memo ahora, cuando sentimos esa sensación de ofuscación, digamos, de que todo el entorno lo hemos venido repletando y, bueno, además el concepto, digamos, de la plática o de la charla a la que nos invitaron, subraya un poco eso a propósito de la palabra sostenibilidad. Yo creo que a la luz de los autores sugeridos, particularmente el caso de Huxley, el que probablemente se aproxima, a mi modo de ver, a un término más de la sostenibilidad, aun cuando la palabra específica no aparece forzadamente en la obra, me gusta más incluso la que él sí menciona reiteradamente un poco más allá y es el de la ecología, el mismo término de la isla, el título sugiere eso, sugiere no la ecología en términos del aislamiento, sino en términos de la observación sobre lo que es precisamente lo que puede llegar a ocurrir en un lugar poco invadido, poco relleno de todo lo que puede ser artificial o sintético, es un poco la sugerencia. Y de momento cuando preguntabas tú o hacías la introducción a propósito de la isla, pensaba en un librito muy corto, en un librito, en un poema en Ítaca de Cavafis, ahorita en la pandemia inclusive me conseguí una versión muy bonita porque está en español y luego hay una versión en griego, ¿cierto? Para los que sepan griego, yo particularmente no lo sé, pero me fascina verlo ahí y ir confrontando. Todo hay que decirlo, pero lo interesante es que en el poema lo que llama la atención es precisamente sobre ese concepto de la isla de Ítaca y tanto más de que no se trata como tal de suponer llegar allí sino que la experiencia misma es la experiencia del viaje, ¿cierto? De suponer todo lo que ocurre y al momento de llegar a Ítaca ella te da todo porque fue la que te brindó toda esa experiencia digamos en el tiempo, en esa retrospectiva parecida a la introducción que hacía Memo ahora. Se me quedó fijada esa idea ahí cuando comenzábamos a hablar de la isla, no lo había visto así pero cuando conectaba las dos intervenciones previas pensé en eso y creo yo que esa misma digamos observación pudiera empezar a tener sentido cuando reflexionamos sobre lo que realmente estamos perdiendo, ¿cierto? Esa economía digamos de la atención que se ha venido perdiendo, por ahí hay un libro precisamente que tiene ese mismo título en medio de todo este agultamiento que no solamente es de las cosas físicas hay flujos de todo tipo ¿cierto? Hay flujos de masa hay flujos de energía pero sobre todo flujos de información y hay una pérdida de atención constante y mucho más marcada en los tiempos actuales. Ahí a propósito es un libro un ensayo muy yo diría que muy valioso para las épocas actuales sobre la sociedad del cansancio y ahí él expone además un concepto que a mí me empieza como a vincular un montón de cosas que tiene que ver con eso que hoy intentamos denominar como sostenibilidad él lo denomina el sujeto de rendimiento contemporáneo ese que se cree digamos muy entre comillas diría yo exitoso a mi modo de ver pero que de otra manera está completamente supeditado a toda esa dinámica y a ese influjo de información que captura de él demasiada atención y que le impide ser contemplativo entonces la llamada a de pronto entre comillas vivir en una isla pudiera corresponderse con eso porque allí la obligación es precisamente a tener un sentido más de la sensibilidad ustedes recuerdan que en la isla además hay una una figura muy muy curiosa que de primera mano cuando cuando uno pasa y lee y son estos pájaros que advierten todo el tiempo atención aquí y ahora muchachos recuerdan eso entonces cuando uno revisa el o confronta la intencionalidad que que mantuvo Huxley de manera temprana inclusive desde un mundo feliz en el que a diferencia de los pájaros habían como unos altavoces que llamaban todo el tiempo la atención pero era para tratar de mantener como esa especie de adoctrinamiento cierto en la isla es es un llamado de atención además muy evidente cierto poner los ojos aquí y ahora entonces ahí como que pareciera que se que se rebalancea ese concepto del del tiempo y además el sentido utópico y distópico que siempre intenta mirar un poco hacia adelante como tratar de prevenirnos frente al futuro o tratar entre comillas de suponer lo que está pasando más adelante o lo que va a pasar más adelante creo yo que a la luz de lo que pueden ser las distopías o las utopías hay algo que probablemente les da más sentido en la medida en que cualquiera pudiera comparar el ejercicio de lo que estos autores han escrito y decir ah mira si mira ahí no se equivocó esto está pasando o eso pasó cierto y en virtud de eso es muy probable que pase cierto eso es lo que le empieza a dar como sentido por lo menos en el tiempo actual ahora en medio del entre comillas ejercicio improvisado nuevamente que tuvimos en el cafetín antes de sentarnos aquí a conversar hablábamos de eso y es que precisamente lo que hemos venido viviendo pues se corresponde con un escenario completamente distópico pero es mucho más distópico en la medida en que no lo encuentre reportado en ninguna parte cierto aunque hay algunos textos que han hablado de los virus y ya inclusive ahora lo recuerdo de momento hasta Bill Gates en alguna conferencia hablaba de aquellas condiciones acuciantes para la humanidad dentro de las que ya incluía el tema de una probable aparición hasta de un virus cierto lo cierto es que en la medida en que estos eventos en apariencia paradigmáticos empiezan a tener lugar obviamente le da más peso al sentido literario de lo que pueden ser distopías o no fantásticas o no cierto más reales o menos distantes creo yo que ahí es donde radica el ejercicio de llamar la atención nuevamente sobre esos conceptos a propósito de lo que estamos viviendo pero no nos extendamos para que balanceemos un poco la cosa sigue si yo quisiera contextualizar un poquito a ver por ejemplo en la obra de Huxley que es traducida al español como un mundo feliz el título original es A Brave New World y Brave significa pues tiene dos significados uno es la persona con coraje la persona valiente la persona brava y en un inglés más antiguo en un inglés más tradicional pues sería sinónimo de excelente entonces la traducción como toda la literatura inglesa desde yo diría que de Oscar Wiles con la palabra pon pon en inglés ese doble sentido que le da picante que le da gusto a la literatura entonces yo creo que un poquito Huxley jugó con eso porque en realidad lo que él quiso decir con el título de Un Mundo Feliz era un mundo donde se necesita coraje es un mundo excelente pero al mismo tiempo es un mundo donde se necesita coraje y desde el punto de vista de la sostenibilidad y concatenando lo que decía Vladimir ahora del escenario de la isla y de las advertencias con lo que decía Memo del espacio y el tiempo repletos pues la literatura de ellos converge precisamente a ese concepto por ejemplo Huxley en su estado mundial que es el gran país donde se desarrolla la novela él ve la naturaleza como algo que simplemente debe ser utilizado debe ser utilizado para el lucro inclusive al principio de la obra le hacen una pregunta y le dicen bueno pero pero por qué la gente no está disfrutando de la naturaleza porque usted para el bienestar de la gente le dicen a uno de los de los controladores porque a la gente no se le deja disfrutar de la naturaleza y la respuesta es lo que estamos viviendo hoy porque el disfrute de la naturaleza es gratis y el sistema lo que necesita es lucro entonces ellos si pueden disfrutar de la naturaleza pero pagando por el medio de transporte que los lleva al entorno natural donde ellos van a disfrutar entonces le dan a la naturaleza Huxley en un mundo feliz le da en A Brave New World le da un papel digamos de explotación de ser explotada y lo mismo hace Orwell si recuerdan aquel capítulo en 1984 cuando cuando está Winston enamorado de Julia creo que era el nombre de la novia de él y están encerrados en un cuarto y oyen a una mujer cantando en el campo con un bebé y eso en 1984 era absolutamente prohibido porque se tenía que trabajar en la figura del gran hermano la vigilancia ellos no podían disfrutar ellos solamente vivían para el trabajo a toda hora vigilados y le pregunta Winston a Julia que bueno que por qué esa mujer canta y ella le dije porque es una proletaria ellos le llaman de pro es una proletaria o sea es una persona que no tiene absolutamente ningún valor sin embargo Winston le da mucho valor porque ella está en contacto con la naturaleza él tiene una frase semejante como en ellos está el futuro porque ellos son capaces de volver a la naturaleza de volver a cultivarla y de salir de todo ese entorno urbano vigilado contaminado ofuscado que nos hablaba Memo ahora ahora al principio en eso convergen los tres de hecho recuerdo ahora el último cuento de Philip Dick que me leí por aquí tengo el título se llama The Days of Perky Pat Perky Pat es una muñeca una muñeca plástica como una Barbie y ese cuento ocurre en un escenario post apocalíptico después de una bomba atómica una guerra nuclear y la gente vive en bunkers vive en bunkers subterráneos no pueden salir a la superficie porque están llenos de contaminación de radiación de amenaza como unos animales o unos robots muy peligrosos entonces ellos se tienen que mantener metidos en los bunkers y sin embargo psicológicamente ellos recuerdan la realidad en que vivían antes de la bomba como lo que nos pasó a nosotros en la pandemia que estando encerrados añoramos volver a salir volver a mercar con normalidad entonces para ello recuperar un poco de esa normalidad inventaron un juego con estas muñecas con Perky Pat donde con las muñecas ellos reproducían la realidad es decir decían Perky Pat va al supermercado Perky Pat va al cine y de hecho a través de la radio se comunicaban con los bunkers cercanos para ver las otras muñecas de otros bunkers que estaban haciendo y era un juego donde uno de esos bunkers ganaba y el premio era que el bunker ganador le quitaba la muñeca Perky Pat al otro bunker pero ella toda la conducta de ellos cambió para imitar lo que era la normalidad pero dentro del bunker y es ese tipo de literatura que hace que hace Dick ¿a qué le suena Memo ese estilo? a ver ahora se hablaba lo más cerquita que hemos tenido una distopía es esta pandemia ¿cierto? y a mí alguien me preguntó usted ¿qué libros ha leído en esta pandemia? le dije estoy leyendo La Granja Autosuficiente estoy leyendo sobre gallinas estoy leyendo sobre cómo se hacen huertas porque en toda la sabiduría que tenemos se nos olvidó lo básico se nos olvidó ser ese proletario de Orwell ¿cierto? que se sabe que era la tierra que se sabe querer la tierra entonces claro ahí empezamos porque de alguna forma estamos viviendo en ciertas de alguna manera en un mundo feliz los que estamos en la burbuja y los predicadores pues los del coaching y todo ese es el Soma ¿cierto? eso se lo aplican a todo el mundo ¿cierto? alguien decía tú podrás pensar de manera ilimitada y pues si piensas de manera ilimitada no se da cuenta de nada porque para poder pensar hay que poner límites ¿cierto? hay que establecer ahora si yo pienso de manera ilimitada entonces claro en todas estas la ciencia ficción empieza a plantear eso a ver y era lo que decíamos ahora dentro de la ciencia ficción hay ciertos personajes claves donde el otro dice ¿dónde está el que va a sobrevivir? ¿dónde está el que va a volver a ser humano? porque eso es algo que nos teníamos que plantear hoy en día hombre con todo lo que está sucediendo y si estamos buscando un futuro retro en qué momento el hombre se deshumaniza porque cada vez hay más hombres y mujeres pero hay menos humanos ¿cierto? en qué momento se deshumaniza en qué momento no es capaz de detener la codicia en qué momento busca obtener todo lo que más pueda para no poderlo usar porque de todas maneras nos morimos es que ahí ¿cierto? eso cuando uno le dice mira es que aquí tengo en esta memoria 40.000 canciones y ¿cuándo las va a oír querido? es mejor que tenga cuatro para que se las pueda oír ¿cierto? o tengo un computador de una tera o de dos teras para que metas 450 películas y bueno entonces trabajo o veo películas ¿cierto? ¿qué va a suceder ahí? entonces toda esta gente está planteando la desmesura la que llegamos para tener grandes miedos y que hagan si alguien nos dice loquito con tal cosa le creo y bueno va a ser una barbaridad ¿cierto? todo el mundo corrió a la vacuna no sabemos que nos vacunaron pero todo el mundo se vacunó a lo mejor lo que eso haya sido por miedo porque la distopía me van contando es el miedo y quién es capaz de escaparse del miedo por eso en el mundo feliz es tan interesante ¿quiénes son los que realmente tienen fortaleza? los que se escapan esos vuelven a ser que además es una metáfora muy bonita pues de los nuevos Adanieva ¿cierto? entonces cuando estamos en todo este mundo yo me haría como dos preguntas básicas a ver ¿qué tanto sé yo para vivir en el mundo? o sea yo sé sembrar sé criar animales sé convivir con la naturaleza hay gente que está diciendo hay que saber volver a los saberes ancestrales pues que saberes ancestrales tenemos todo ¿cierto? pero la pregunta es si yo estoy voy a sobrevivir ¿qué debo hacer? agua nosotros estamos vivos porque tomamos agua de lo contrario a Dios ¿qué cuál va a ser el orden con la tierra? porque es que yo hago parte de la tierra ¿cierto? cuando el Papa Francisco escribe el Ado Dato Si planteó pues lo que se venía planteando pero ahí lo redondearon y es nosotros nos tenemos más casa que la tierra por eso la NASA y los rusos y los chinos mantienen desesperados tratando de buscar la tierra en otra parte entonces llega entonces llega un cohete a Marte a buscar la tierra a Júpiter a buscar la tierra por ahí encuentran un exoplaneta ojalá sea la tierra porque es que todo lo que nosotros hemos elaborado es con base en la tierra todo incluso hemos descubierto cómo dañarla la empezamos mirando precisamente en Inglaterra en el siglo XVII aparecen las primeras patentes vamos a usar la tierra y ahora sabemos cómo destruirla y no paramos y no paramos y viene algo que yo creo que es muy importante dentro del mundo que vivimos las renuncias a qué vamos a tener que renunciar ahora que se hablaba de islas todo esto a qué hay que renunciar si queremos que la 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 humanidad siga ahora Espinosa es muy claro hombre qué pasa si la humanidad desaparece nada las plantas siguen creciendo los pajaritos cantando los gusanitos caminando por ahí ahora no van a tener quien de cuenta de ellos nosotros damos cuenta de ellos de la planta del gusanito de la amanecer entonces yo creo que hay que hacer un montón de renuncias para dar ya la palabra a ver hay un educador polaco judopolaco que se llama Janusz Korsak al que alguien le dije pero usted de qué se preocupa tanto si este planeta está botado en el espacio esto es una bolita de nada en el espacio y él decía en esa bolita de nada en el espacio se quiere se construye se piensa se filosofa si sabes que Carcal Sagan uno de sus últimos deseos fue tomar esa famosa imagen de de la tierra vista pues ya a miles de kilómetros cierto y llamaba precisamente la atención sobre esa misma reflexión es decir en esa bolita azul ahí hayan estado todos cierto Newton Napoleón que se yo en ese pedacito yo yo creo que hay que hay que detenerse porque de otra manera es muy difícil apreciar cierto eso es como ir en un tren y pues te queda ahí una noción del 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 transitivo cierto de lo transiente del tema pero no no te puedes detener cierto es casi como una visión fractal me estoy acordando ahora de alguna vez con 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 mi esposa en en un museo viendo en Francia temas de Monet y y y estaba ahí un cuadro de 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 una mujer con una sombrilla el famoso cuadro de él y nos emocionamos mucho los dos es un cuadro muy bonito es un cuadro hecho pues precisamente a punta de de pinceladas ahí es una impresión es el famoso impresionismo pero tú te acercas y te detienes y logras ver los los pincelazos de lejos no lo ves de lejos no lo ves cierto también es un tema como de hacer un zoom a las cosas pero es que no te no 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 puedes hacer un zoom si estás en un ritmo constante en un agite constante por eso digo yo que hay que detenerse tú tú ahorita hablabas precisamente de de esa de esa necesidad como de de reconocerlo creo que ha aparecido ya varias veces en los minutos que llevamos aquí el concepto del tiempo cierto pero pero todo lo que está pasando pareciera que nos exhorta todo el tiempo a estar en una actividad a estar constantemente sí embriagados de de ritmo de movimiento y es muy difícil contemplar si no se detiene cierto si no se si no se pone de alguna manera alguna pausa me da la impresión además de que a nivel de lo que en los humanos nos impacta aquello de mantenernos en ese ritmo está todo este tema de los del concepto pues un poco el adjetivo de los workahólicos cierto pero pero se me viene a la cabeza pensar además ya en un tratamiento un poco más extenso hay un libro que habla precisamente de eso se llama la tiranía del mérito pienso que nos ha puesto en una competencia tal que 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 todo el tiempo además suponemos de que precisamente de eso es que se trata cierto de sobreponernos incluso a nosotros mismos por no por no por no decir que a los demás y y en medio de esa condición social un poco meritocrática repito hay muy poco muy poco oportunidad para detenerse contemplar y revisar es más sería la única manera pensaría yo entre otras de más bien de racionalizar un poco lo que estamos viendo el padre de edu al que coordina aquí en la universidad la especialización en literatura es correcto eso yo de pronto me equivoco no sé si ha cambiado pero alguna vez hablando con él 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 llamaba la atención sobre lo importante de volver al origen cierto pero volver al origen es un poco como revisar el sentido retro aquello de dónde vienen las cosas eso siempre me ha sonado mucho porque porque recuerdo que incluso en el ejercicio de la formación profesional uno se equivocaba en alguna cuenta matemática muy larga y la única manera de devolverse al principio para saber por dónde fue que fallamos inclusive tú ahorita lo mencionabas de otra manera cierto o sea en qué parte de toda esa historia fue que empezamos a meter las patas cierto lo que yo creo es que además los no solamente el concepto mismo de lo que hoy se intenta denominar sostenibilidad los problemas más acuciantes de la humanidad ahora estamos viviendo uno que todavía tiene su rezago digamos que estamos viviendo todo un montón de efectos colaterales pero ya han habido algunos que han hablado de eso cierto pienso ahorita en Hans Rosling Hans Rosling era un científico de datos inclusive tuvo por ahí algunas versiones de un software libre que se llamaba Gapminder donde tú podías al menos con un año de antelación traer datos y sobre todo interpretar algunas tendencias pero él miraba todo o sea él entraba bases de datos en todo el mundo y trataba de mostrar un poco eso cierto el mismo Chomsky por ejemplo que ha sido tan activista a nivel de lo que de lo que son el armamento nuclear inclusive en un último libro entre el 2018 y el 2020 tal vez a propósito de eso que tú decías pues como de ser muy justos con las traducciones el libro en español se conoce como cooperación o extinción y el libro original en inglés es internacionalismo o extinción pero lo que Chomsky trata de llamar la atención es sobre otras cosas que realmente son acuciantes como el tema de lo que hoy es la energía nuclear y lo que pudiera pasar si se utiliza mal Rosli llama la atención precisamente sobre el tema de la sobrepoblación y otros ya han hablado también del tema del virus el cambio climático es decir hay una cantidad de un debacle económico potencial inclusive pueda que sea lo que ahorita está en ciernes después de entre comillas superar un poco la pandemia superarla a fuerza porque pareciera que todo quiere como volverse a poner tal como estaba antes y yo creo que no vamos a sacar ninguna conclusión si seguimos pensándolo así no está pareciera que la humanidad no está preparada para asumir una manera reflexiva frente a lo que realmente puede constituir algo que la saque de la faz de la tierra así sacándola de la faz de la tierra pues luego ya no haya más que decir ya no estamos cierto pero nos tenemos que reconocer en eso y yo luego de que decía Guaya ahorita que precisamente en ese tema de los libros de la pandemia también hay una lista por ahí de libros que uno ha podido leer porque de alguna manera el tiempo se detuvo y hubo oportunidad para eso ese ejercicio de la vida contemplativa no debe ser mal visto yo pienso que es muy necesario para poder realmente intentar racionalizar de alguna manera las cosas cuando leía La Isla precisamente ahorita en la pandemia pensaba que el el llamado de atención es que cuando tú puedes detenerte tú puedes ser un poco más ecosistémico piensen por ejemplo en esa película de Matrix no sé si vieron ya cuando Neo es capaz con un solo dedito de acabar con todos los malos ya no hay que digamos hacerlo de una manera tan premeditada él ya tiene aquello incorporado pero a lo que voy es a que realmente ese sentido de podernos detener nos da oportunidad de vincularnos con lo que puede estar alrededor y cuando somos ecosistémicos creo yo que podemos o más que nada sistémicos tomar decisiones un poco más justas perdón sí hilando un poquito con lo que tú acabas de decir el mismo Aldous Huxley tiene un texto que es poco conocido pero es un texto premonitorio lo escribió en 1949 para la UNESCO en un periódico en una gaceta del UNESCO que se llama The UNESCO Courier en ese texto él reconoce muchas de las cosas que tú acabas de mencionar por ejemplo que es necesario buscar fuentes de energías alternativas ahora recordemos que la época ellos fueron más o menos contemporáneos 50 años porque todos son principios de 1900 hasta mediados de 1900 ellos vivieron en una época donde se quemaba mucho carbón en una época donde se pensaba que todo estaba solucionado y que la ciencia lo iba a solucionar todo eso es un concepto creo Memo tú me corriges es tomado un poquito de chiller que decía la edad del desencanto el desencanto de qué el desencanto de lo tradicional es decir estaban desencantados de la religión estaban desencantados de lo que ellos estaban acostumbrados durante siglos antes de llegar a 1900 y entra a reemplazar todas esas manifestaciones culturales la ciencia entonces hay una fe infinita en la ciencia y se piensa que la ciencia podía solucionarlo todo y Hoxley nos llevaba la atención sobre eso él dice algo podrá solucionar la ciencia pero si lo hacemos bien entre las recomendaciones que él tenía por ejemplo para la energía nuclear era no hacer bombas con ella sino utilizarla dentro de las plantas de generación nuclear porque la energía nuclear digamos tiene una magnitud que es buena el problema de la energía nuclear es o la bomba o después qué hacer con el residuo pero como energía es una energía muy eficiente y él decía si logramos una fuente de energía de esa magnitud podremos explotar de otra manera los minerales él nos llama la atención sobre que todas las potencias mundiales digamos que están acabando con los minerales y que lo que queda es demasiado costoso y difícil de extraer pero que una fuente de energía lo suficientemente barata y abundante podría volver la extracción de esos minerales escasos pues digamos más lucrativa eso por una parte también llamaba la atención en ese mismo artículo sobre la sobrepoblación sobre la erosión y de hecho el título de ese artículo se llama la doble crisis o el doble problema el primer problema al que le hace alusión es el problema político y económico lo que se ve a través de los medios de comunicación los políticos en discusión los políticos en busca de poder que entre otras cosas hay un famoso diálogo en 1984 que dice el poder se busca per se por sí mismo o sea el único fin del poder es el poder mismo pero existe una segunda crisis que no vemos y la segunda crisis que no vemos es lo que nos lo que nos pasa hoy estamos en Colombia pero somos ajenos a lo que está pasando pues lo vemos a través de los medios de comunicación pero no sentimos el sufrimiento de lo que está pasando en Afganistán o de lo que está pasando en África el hambre que tiene esa gente los problemas sociales que tiene toda esa población esa es la segunda crisis que llama la atención Hoxley también llama la atención a la explotación indiscriminada de la tierra que hoy hoy lo vemos una agricultura sin control cansa a la tierra la vuelve infértil él venía ese artículo es de 1949 y recordemos que los años 30 en los Estados Unidos fueron fatídicos porque no sólo la depresión económica sino que hubo una gran sequía entonces él venía él conocía los efectos de esa sequía en la agricultura en Estados Unidos la escasez de alimentos y él llama la atención sobre eso la erosión y finalmente él llama a tomar conciencia que todos los ciudadanos tomen conciencia de participar para salvar precisamente la naturaleza Orwell hacía algo parecido lo que pasa es que Orwell no era tan activista en la naturaleza era más activista político pero Orwell decía por ejemplo que los animales las focas en particular deberían tener una isla para ellas solas porque el hombre está acabando con los animales entonces todos ellos tenían en su discurso implícitamente el concepto de la sostenibilidad pero pasar de ese discurso que nosotros vemos como ciencia ficción a volverlo algo vital y que no caigamos en la distopía de Dick que es vivir encerrados porque las dos preguntas que se hace Dick es cuál es la realidad y qué es el hombre en el sentido de que el hombre tratando de adaptarse a toda esa problemática está cambiando su naturaleza y no se está encontrando a sí mismo qué opinas Memo a ver aquí se han tocado cosas muy interesantes la edad de desencanto generó en términos de Jacques Lacan el psicoanalista francés el sujeto seccionado o sea el que ya no prena de desear y cualquier cosa que logra vuelve al deseo buscando más y eso es lo que se le está pidiendo a la ciencia que se desbocara porque quedó un hombre que desea no un hombre que se detiene y mire como decía ahora Vladimir lo que hace que cuando se tocaba esto me acordaba yo a ver hombre si usted cree en la Biblia está bien es la palabra de Dios si no es un documento antropológico espectacular de toda manera hay que leerla ahí dice en el principio Dios hizo los cielos y la tierra o sea no hay más todo el conocimiento que tenemos de los cielos y la tierra es el mejor arranque que yo he conocido de un libro había cielo y tierra queridos ahí quedaron pero si uno sigue el ritmo de la creación eso es un ejemplo muy interesante y se paró la luz de la oscuridad y a la luz la llamó día y a la oscuridad la llamó noche y vio que eso está bien que estaba bueno o sea hace la tarea le pone un nombre y después revisa esto quedó bueno no, no si quedó bueno quedó bueno porque viene esa pregunta en todos los problemas que tenemos ahora porque hay que mejorar lo bueno porque hay que mejorar lo bueno que más cosas le van a meter a un celular porque es que no se dan cuenta que yo duermo yo trabajo yo tengo que tener momentos de intimidad por ahí decía alguien es que le vamos a dar más tiempo para que siga hablando hablando de qué cierto hablando de qué entonces ya los últimos por ejemplo el último avión salió malo el último Boeing salió malo porque hay que mejorarlos porque hay que estar en el trabajo de la innovación en un momento dado hay cosas que están buenas esa hoja que veo yo aquí ya está buena cierto o sea hay que parar nombrar y ver está bueno ya está bueno entonces viene el problema en el en el que estamos metidos de que no le ponemos límite a las cosas nos desbocamos nos desbocamos porque no reconocemos esto hasta aquí quedó bueno para qué le vamos a meter más cosas por eso la retotopía es tan interesante hasta qué momento eso estaba bueno como funcionaba estaba bueno cuánta libertad teníamos cuando nos usábamos el teléfono de cable llamaban a la casa me muestra no búscalo a las siete y media él viene más o menos a esa hora y uno libre todo el día sin problemas nadie metía cosas sonando picando entonces perdimos la noción de lo bueno porque lo queremos mejorar y dentro de eso estamos ya con la teoría de que los que nos tenemos que mejorar somos nosotros yo alguna vez decía oía hay que trabajar para complementar el trabajo de Dios entonces lo que hizo la naturaleza está mala o que quedó con problemas yo no veo que tenga problemas entonces nos metemos en esos juegos de autodestrucción porque ya ni siquiera nos admitimos como somos cierto por ahí un programa de televisión si no está mal es que yo quiero ser tal como que usted quiere ser tal sea usted cierto entonces lo mismo lo hacemos con la naturaleza con las cosas que nos creamos y con algo fundamental que ahora se tocaba que dejamos de respetar al otro el saber del otro la experiencia del otro por ejemplo ustedes dos son ingenieros pues yo ingeniería hace tres o cuatro bobaitas por ahí que que aprendí de mi papá pero si necesito hacer algún trabajo de ingeniería recurro a ustedes cierto mira guay la energía esto como funciona pero es que estamos en un mundo donde hay un señor que cree que se las sabe todas y que respeta permanentemente y vamos a ponerle el nombre el estado una cosa impresionante Carl Sagan decía al estado tienen que llegar gente que sepa de qué se trata lo que está haciendo y tiene que tener más técnicos porque los estados modernos se van a fundamentar la técnica que políticos pero que es lo que estamos viendo una desmesura una desmesura en la que la misma ciencia se cae en la trampa porque claro necesito que haga esto o si no lo he hecho y el científico y el científico yo lo hago yo creo que por cuestiones de tiempo tenemos que ir redondeando simplemente me gustaría resaltar como conclusión que los autores desde la literatura y desde otras disciplinas desde la misma arte ¿no? porque Oscar Wilde decía que todo arte es inútil criticándolo un poquito pero yo pienso que el arte y la literatura nos están dando lecciones sobre todos estos tres autores Dick Huxley y Orwell sobre la sostenibilidad e invitar a nuestra audiencia ¿por qué no? a repasar esas obras son obras que vale la pena releer de los tres autores y muchas de ellas han inspirado inclusive películas de ciencia ficción por ejemplo en el caso de Dick Blade Runner es inspirada en una obra de Dick que se llama Si los androides sueñan con ovejas eléctricas entonces invitar a nuestra audiencia a darle una nueva mirada a esas obras pero a la luz de la sostenibilidad muchas gracias muchas gracias CC por Antarctica Films Argentina